Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. La verdad que tanto el día de ayer como el de hoy se han allegado todos más que bien, agradecidos de parte de la comisión y espero que se sientan a gusto con lo que les podemos llegar a brindar. Muy bien, José, muchas gracias. Gracias. Ahora en nombre de la Asociación Cordobesa, Pablo Amadei. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de vuelta acá en General Dehesa, agradeciendo a la comisión de padres que la verdad que veo un trabajo formidable en la pista. Unas felicitaciones para General Dehesa, la comisión de padres. Y a la municipalidad que siempre está con nosotros acá y con la comisión, aspirando a más a un argentino, el partidor alto que lo aspira con muchas ansias. No pueden pedir más nada porque realmente es un lugar bellísimo. Gracias a la MUNI por siempre convocar y que tengamos una jornada linda, sin golpes, sin mayor un buen retorno a casa. Que sea una linda jornada. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy bien, y para terminar con el acto inaugural, el Profe Ariel Ceballos, en nombre de la Municipalidad de General Dehesa. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a General Dehesa nuevamente. Gracias por estar en todo. Gracias, Pablo, por tu palabra. Gracias por el pechón también. Sabemos, sabemos que es lo único que nos está faltando. Felicitar a los padres realmente que hacen un trabajo impecable hoy representado por José. Es impresionante esto de tener río artificial en las pistas. La gente que trabaja permanentemente. Siempre lo decimos, si no estuviesen ellos acá, esto no estaría así. Así que felicitarlos nuevamente. Agradecerles por todo el trabajo que hacen por los chicos de General Dehesa y la región. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que, ojalá que algún día tengamos el partidor, ya que nos hiciste al aire. Así que, bueno, gracias. Gracias por todo y bienvenido a General Dehesa. Muchas gracias para todos, corredores. Todos, agateras, categoría, camicleta, escuelita, la pista. Todo listo para empezar la octava fecha. Poneme música, DJ, hasta que el personal de pista se va acomodando.